Bajo el mando de Vanessa Arauz, la selección ecuatoriana de fútbol femenino categoría sub-20 se lista para participar en el sudamericano que se jugará en nuestro país y que otorga cupos al Mundial de Francia 2018. La selección femenina sub-20 de Ecuador retomó los trabajos comidas a su participación en el torneo sudamericano de fútbol a realizarse en nuestro país del 3 al 31 de enero. La tricolor de mujeres integra el grupo A con Argentina, Paraguay, Colombia y Perú. Nosotros sabemos que será un torneo muy duro, somos 10 países que luchamos por el mismo objetivo de clasificar a Francia 2018, así que como país cada una de las jugadoras sabe lo que está representando y bueno, se lo hará de la mejor manera. La base del equipo que logró Plátanos Bolivariano se mantiene y se fortalece en todos los aspectos para llegar bien al certamen futbolístico. Toca en Río Bamba, que es una altura, entonces algunas que no somos de aquí, o sea, somos de la costa, lo ha costado demasiado, pero en realidad hemos sacado demasiado físico. Hacemos un buen trabajo en los bolivarianos, ya que traímos media de plata para el país y motiva principalmente a mis familias y esperamos hacer un buen trabajo haciendo locales aquí. La tri femenina debutará el 13 de enero ante Paraguay en el Olímpico de Río Bamba. Diego Flores, Más Deportes.